...estado muy bien y de momento, tranquilidad absoluta, ahí viene Copa del Rey Campeones en Real Madrid. Así es, Manu, estamos viendo ahora mismo a Sergio Ramos con la Copa en vilo. Ojo que la Copa pesa 15 kilitos con 77 centímetros de altura y ahí está. Se cae, se cae, se cae. Ahí va. Y se le acaba de caer la Copa a Sergio Ramos. Y la ha acropellado. Pero es que el autobús no ha parado. La ha acropellado el autobús, se ha llevado la Copa, está ahora mismo... No, esto no lo habíamos visto nunca. Bueno, Manu... Está la Copa debajo del autobús del Real Madrid ahora mismo. Está la Copa justo debajo. Se le ha caído a Sergio Ramos. El conductor no se ha dado cuenta. Ha avanzado unos metros y la Copa está debajo del autobús. Pero Manu, hay que recordar además que esa Copa... Está dando marcha atrás. La Copa no sé yo cómo va a llegar aquí porque ya no me está bollada. Es que esa Copa además, Manu, hay que recordar que es nueva. Recuerda que la han hecho este año porque el anterior se le había quedado el Sevilla. O sea que estaba recién salida del Orfebre. Madre mía. Si antes lo decimos, antes ocurre. Estaba Sergio Ramos mientras Manu Martín contaba ya que era cuestión de segundos que el autobús llegase a la plaza de la diosa Cibeles. Entonces Sergio Ramos con 15 kilos en las manos, con una Copa de 77 centímetros de alto. ¿Qué le habrá pasado? Se le ha escapado de las manos. Ha caído y el autobús, como bien contaba Manu, se la ha llevado por delante. Sí, sí. Y ahora ya la han rescatado la Copa. La vuelve a coger el conductor. Se sube en el autobús. Bueno, la Copa está rescatada. No me ha dado tiempo a ver si está demasiado bollada. Pero ya la han rescatado de debajo del autobús. Pues depende si la volvemos a ver, Manu. Si la volvemos a ver es que no le ha pasado nada. Los jugadores no... De momento le han metido en la parte de abajo del autobús. Ahí veo a Marcelo pegando saltos como un auténtico loco. El autobús se avanza, la Copa se ha quedado dentro. La Copa se ha quedado dentro de momento. El speaker dice sí, sí, la Copa ya está aquí, pero la Copa ha estado debajo del autobús durante algunos minutos. Y allí han tenido que ir a por ella. Veo como detrás del autobús están recogiendo lo que me parece son trocitos de la Copa, fragmentos de la Copa. Sí, sí, detrás del autobús, antes de que llegue el furgón policial de protección, hay miembros... Pues mira, para esto también está el SAMU. Hay que agradecérselo también para curar y proteger la Copa del Rey. Ahí llegan tres miembros del SAMU, no sé si los podéis ver, con trozos en la mano de la Copa que le van a dar directamente al conductor del autobús. Bueno, Cristiano Ronaldo, Benzema, veo a Marcelo, veo a Canales también... Sergio Ramos ha desaparecido de allí. Eso sí, Sergio Ramos ha desaparecido. Es que yo soy Sergio Ramos y no me bajo del autobús. Después de lo que hemos visto en directo en Telemadrid, esa es sin duda la noticia, la anécdota de esta Copa. Manu, tú que tienes tanta experiencia en celebraciones, apúntate a este a tu currículum, ¿eh? Has visto en directo cómo se caía la Copa. Esto ha sido lo nunca visto y va a ser la anécdota de esta Copa. Si recordáis, la última que ganó el Barça en Valencia, no, la última o la penúltima que ganó el... No, la última que ganó el Valencia, a Luis Enrique se le partió la Copa. No sé si recordáis esa imagen. Así que los Madrid-Barça deben estar algo malditos en cuanto a lo que se refiere al trofeo de la Copa del Rey. Entra el autobús, va a dar una vuelta a la plaza. Veo a Julio Zendal, al jefe de seguridad en la parte delantera del autobús. Ahí está la copa, están intentándola, pues no sé, a lo mejor maquillarla un poco para poderla sacar. Cristiano Ronaldo, los pisios del Real Madrid, veo a un fil pleno de felicidad ahora mismo. Canales con una sonrisa increíble. Las también. Manu. Ahí están, dando la vuelta ahora mismo a la plaza. Mira, Manu, vamos a repetir ahora mismo esa imagen del momento exacto cuando se caía la copa de las manos de Sergio Ramos. Te lo estamos contando porque ahora mismo está en ventana grande en nuestras pantallas Sergio Ramos con la copa. Y ahora es el momento en que esa copa se le escapa de las manos y se cae literalmente a las ruedas del autobús. Que como tú decías, el conductor no se da cuenta. Ahí, fíjate, fíjate. Ahí es el momento. Es que hay una cortina de humo provocada por las bengalas que despistan un poquito, pero se ha visto clarísimamente. Y veremos las veces que hagan falta el momento en el que Sergio Ramos pierde la copa del rey. Pierda el control, salgan los nervios. Oye, Manu, una cosa. Con lo que estás viendo, ¿a quién ves los jugadores más animado y con más cánticos encima del autobús? A Marcelo, sin duda, en la parte delantera. Mira, Sergio Ramos ya ha vuelto a colocarse en la parte delantera del autobús con la bufanda arriba. Pero sin duda, Marcelo, para mí, que es el que más enloquecido está. Está muy tranquilo Cristiano Ronaldo, lo está celebrando, se está feliz, pero no se está volviendo loco. Y también veo a Canales en la mitad del autobús que no para de dar saltos junto a Arbeloa. Dime. Ahora está cayendo una buena tumba de agua, ¿eh? Sí, sí, está lloviendo. Ha llovido mucho, con mucha más intensidad de lo que está haciendo ahora. Pero sí es cierto, en cuanto la copa se ha metido debajo del autobús, ha roto a llover. Yo creo que el cielo también ha protestado, o Ciberias ha protestado la diosa, por lo que le estaban haciendo a la copa del rey. Y veo en la parte de atrás del autobús a Chendo, ahí tranquilamente. Y Mourinho, ¿cómo le ves a Mourinho? Pues si te digo la verdad, no le veo. En estos momentos, os voy a ser muy sincero, le ando buscando por el autobús. Es que el autobús, tenéis que ver lo que hay. Está al otro lado. Dentro de la plantilla está absolutamente todo el cuerpo técnico. Veo a Javi García, los fisios, los hutilleros, todo el mundo está ahora mismo en el autobús que termina ahora de completar esa vuelta al ruedo, esa vuelta a la plaza, donde van a llegar los jugadores para bajarse y subir a la pasarela en la que nos encontramos ahora mismo los medios de comunicación. Mientras, bufandas al aire también, una bandera de España. Veo que lleva a Javi García Col en su espalda. Hay impaciencia también en los jugadores por bajarse del autobús. Veamos Benzema también delante, celebrándolo y dando saltos. Y la que no vemos, y me gustaría verla, es la Copa. Vamos a ver si nos interesamos por el estado de salud de la Copa, que es preocupante. Si es cierto, el año pasado en Sevilla se la adjudicó ya en propiedad. Y este es un nuevo trofeo que se ha creado, vamos, con el mismo diseño, pero es una Copa que empieza otra vez a circular por las finales de la Copa del Rey. Y como me apuntan, van a tener que hacer otro. Vamos a ver si la conseguimos. Bueno, el autobús se ha parado. Van a empezar a bajarse los jugadores de ese autobús. Va a subir a la pasarela de Cibeles. Manu, ¿cómo van los jugadores? ¿Llevan algún tipo de camiseta con algún mensaje? ¿No podemos verlos bien o llevan el chándal oficial del equipo? Llevan el chándal porque la noche no está para demasiadas alegrías después de haber jugado la final. Mira, ya están llegando a esta zona, pero algunos sí que llevan la camiseta. Veo a Iker Casillas en la espalda, lleva campeones Copa del Rey. Así que ya están los jugadores en la pasarela de Cibeles y están cantando en campeones campeones. Hemos visto a la compañera de Telemadrid rápidamente lanzarse a Pol Iker Casillas para conocer su primera.